Quiero saludar a William Rodríguez Abadía. William es un abogado, un hombre muy joven, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela. Luego de la captura de su padre y de su tío, queda al frente de las actividades de las organizaciones de ellos. Luego es víctima de un atentado que casi le cuesta la vida. Luego es requerido por autoridades en Colombia y en los Estados Unidos. Luego se escapa y huye de esos requerimientos durante muchos años. Y luego termina en una cárcel en los Estados Unidos. Hace poco recuperó su libertad. Muy gentilmente nos atiende. Don William, buenos días. Buenos días, don Julio. ¿Cómo está? ¿Hace cuánto que nos da usted una entrevista, don William? Desde el atentado, don Julio, en el año 96, que le di una entrevista a una periodista de Cromos. Don William, usted ya tiene claro quién trató de matarlo en ese segundo piso de ese restaurante cuando departía usted con algunos amigos que, entre otras cosas, pues terminaron salvándole la vida porque uno de ellos cae encima de usted y a pesar de que usted recibió muchos disparos, pues milagrosamente se salvó. ¿Quién lo mandó matar? Pues según las informaciones que tenemos nosotros, fue el cartel del Norte del Valle, liderado por Orlando Henao y el señor Varela. Pero yo quiero aclarar una cosa. A mí no me salvó nadie. Eso no es así. Nicole no se interpuso entre las balas. Simplemente fue cosas de Dios que me pude salvar. Pero creo que lo más difícil de eso fue haber perdido gente inocente, mis dos amigos Darío y Oscar Echeverry, que no tenían nada que ver en esto que padecieron en ese atentado. Señor William, ¿pero Nico sí tenía que ver con esto? Sí, claro. Por eso no lo incluyo dentro de los que digo que no tenía nada que ver en Nicole. Sí, Nicole trabajaba para mi papá dentro de la organización del Cártel de Cali. Don William, este libro nos ha llamado mucho la atención. No es el primero, pero este libro tiene algo distinto a los demás. Es que tiene el testimonio del hombre que entregó a su papá, lo cual no tiene discusión. Pero el autor, que es un norteamericano que aquí entrevistamos, que se llama William Rempel, trabaja hace 36 años para el LA Times, se ha ganado muchos premios y ha escrito muchas historias. Después de 10 años de hablar con Salcedo, ha cruzado las versiones de Salcedo con muchas personas, pero especialmente con los tres policías que estaban detrás de su papá. Y los tres policías le han confirmado al autor, pues las versiones que él recoge de lo que es la captura de su padre, que es una de las operaciones de inteligencia más complicadas, ya que usted debe admitir, el Cártel de Cali tenía infiltrada a la mayoría de la estructura de la fiscalía, de la policía, de las autoridades, y pues resultaba muy difícil dar con su paradero. Por eso lo interesante de esta historia. El señor Salcedo, describen aquí, es un hombre, hijo de un general de la república, un hombre que estudió dos carreras, economía, ingeniería. Nació en 1947, es decir, hoy debe tener unos 64 años. Era el hombre de confianza de su padre, era su jefe de seguridad, pero más que eso, era considerado una persona muy cercana. Un día levanta un teléfono y al ver que su fin estaba cerca, sobre todo el fin de su patrón, decide entregarlo a las autoridades norteamericanas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, don Julio, en eso es exacto lo que usted estaba afirmando. En cuanto al libro, creo que es un libro serio de un periodista. Desafortunadamente creo que le faltó una parte de la historia porque simplemente recurrió al señor Salcedo y no nos buscó a nosotros para que clarificar algunos aspectos que no son muy acertados y verdad, porque como todos estos libros tienen muchas cosas de verdad, pero tienen muchas cosas de fantasía, porque quieren mostrar algo para poder vender sus libros a la opinión pública. ¿A este señor lo contrata la organización criminal de entonces, de Pacho Herreras, de Chepe Santa Cruz, de su tío y de su padre, lo contratan inicialmente para un propósito, para matar a Pablo Escobar? Mire, él llega a la organización del carter de Cali como en el año 89, creo, cuando estaba mi padre y mi tío en una guerra frontal contra el carter de Medellín. El tipo era un aspecto en comunicaciones, por ser ingeniero. Entonces, él con el señor Palomar y la función de ellos radicaba, había un computador muy tecnificado que habían traído, que había costado una cantidad de dinero, que cruzaba todas las llamadas entre Cali y Medellín. Palomar y él eran los encargados de mirar. Si don Julio Sánchez hacía muchas llamadas a Medellín y recibía muchas llamadas de Medellín, era considerado un sospechoso y en ese momento se le hacía inteligencia para llegar a su padre. Esa era la función del señor al inicio del carter de Cali. Él era compañero de Lara Bonilla. Yo no sé usted cómo le decía, los americanos le decían Sean porque se les parecía Sean Connery, pero dice el libro que en la organización le decían Richard o Jorge, no sé usted cómo le decía, pero cuando a él lo contratan... A él le decían Richard y le decían Pepe, esos eran más o menos los nombres que utilizaba el señor Salcedo. En la DEA y en el ICE y en el FBI le decían Patricia y Sean porque se parecía mucho a Sean Connery, pero cuando a él lo contratan pues usted no estaba ahí, usted estaba como la mayoría de su familia, lejos del cartel, estudiando o estaban muy chiquitos. Estaba en la universidad, estaba en la universidad Don Julio en ese momento, estaba terminando mi carrera de abogado. ¿A él lo llevan para matar a Pablo Escobar, para ir a Nápoles con unos helicópteros y dar con Escobar, que era el gran enemigo de ustedes? Mire, eso del atentado que se iba a hacer en Nápoles es verdad, se contrataron unos mercenarios. Él entra en esta película porque él era la única persona del cartel que hablaba inglés. Entonces era la única persona que se podía comunicar con estos cuatro mercenarios, dos ingleses y dos americanos y por eso él entra en esa estructura para dar ese golpe al cartel de Medellín. Algunos de sus hermanos, de sus primos, grandes y chiquitos, han estado en las mejores universidades del mundo o de Colombia. Usted tiene primos, hermanos que han estado en Stanford, en Harvard, en Boston College. El caso suyo es abogado de la universidad. Un día, un primo suyo, cuenta la historia, se fue por el camino prohibido. Dicen que Gilberto y Miguel tenían absolutamente prohibido que los hijos se acercaran al negocio. Uno de ellos se fue por el camino prohibido. Y cuenta el libro que terminó en la cárcel. Me refiero a un primo suyo, que usted sabe cuál es. Lo fue a visitar Gilberto Rodríguez y lo que hizo fue quitarse el cinturón y azotarlo durante varios minutos frente a todos los detenidos. ¿Por qué razón? Si ustedes tenían... Hay otros cuentos que no están en el libro, inclusive que personas que se acercaban a proponerles negocios a ustedes eran castigadas duramente por Gilberto y por Miguel. En el caso suyo, ¿por qué si usted tenía esa formación de abogado, al igual que otros familiares de ustedes que estaban en otros negocios y les tenían prohibido meterse con el cartel, usted termina de jefe del cartel después de la captura de su padre? Pues esa es la opinión que tienen los organismos de inteligencia. El cartel de Cali, yo nunca fui jefe del cartel de Cali. Yo fui un inmensario, un mensajero que utilizó mi padre para tener comunicaciones con ciertas personalidades de la política colombiana, con personas del mundo del narcotráfico. Pero a mí aquí me condenaron por narcotráfico, pero por la conspiración de narcotráfico. Yo nunca envío un solo kilo de cocaína a los Estados Unidos. Tuve que asumir en un momento, después del 95, cuando mi papá es capturado, su defensa y todo lo que eso generaba dentro de las relaciones. Hice como una especie de lobby dentro del cartel de Cali y por eso estoy aquí hoy hablando con usted, don Julio. Si yo hubiera mandado cocaína, hubiese asesinado personas como dice el señor Salcedo, creo que vaya a estar pagando una pena muy alta en las prisiones de los Estados Unidos. Gracias, señor. El señor que grabó todo, es decir, que Salcedo, además de ser el jefe de seguridad de la organización en su momento, fue el hombre de los narcocassettes y el hombre que los grabó a todos? No, no, don Julio, yo creo que los narcocassettes fue la DEA con una parte de inteligencia de la policía que logró ubicar a Alberto Giraldo en un sitio y grabó esos cassettes. El señor Salcedo decide entregarse a las autoridades, como usted lo mismo lo dijo al principio de esta entrevista, el tipo vio que el cartel de Cali se estaba hundiendo y yo creo que tomó una decisión inteligente para él y para su familia. Entregó a su jefe, cobró la recompensa de 1.500 millones que dieron por mi papá y después de haber cometido delitos de deshumanidad, no hizo un solo día de cárcel. Eso le quería preguntar, ¿cómo se puede explicar que Salcedo no haya estado un solo día en la cárcel cuando la mayoría, por no decir todos los que han colaborado de una u otra manera o han reconocido sus errores o han devuelto dinero, rutas, aviones, siempre han tenido un mínimo de cárcel? ¿Por qué Salcedo no la tuvo? Porque es un hombre inteligente, don Julio, él pienso que negoció muy bien, yo pienso que en ese momento los americanos querían a mi papá de una u otra manera y él les dio el premio final para terminar el cartel de Cali. Otra cosa que no comparto mucho es el rótulo de que él fue el que terminó con el cartel de Cali, yo creo que eso es un irrespeto para las autoridades tanto colombianas como americanas que hicieron un esfuerzo titánico durante más de cinco años para acabar con esta organización. El cartel de Cali no solamente era Miguel Rodríguez, estaba Gilberto, estaba Chepe, estaba Pacho, mi tío, y Chepe fueron capturados por las autoridades, Pacho se entrega a la autoridad por el acoso que estaba encima de él, él a mí no me entregó, yo me entregue once años después voluntariamente en Panamá, entonces pienso que lo importante del señor Salcedo fue haber entregado a mi padre, hizo una gran negociación con el gobierno americano y les dio una versión que ellos querían oír, le dio el nuevo jefe, cierto, él se inventó este cuento que yo era el nuevo jefe, y una versión que querían oír los americanos porque ellos necesitaban un puente para seguir persiguiendo a mi padre y mi tío, ellos no iban a descansar como no lo hicieron hasta tenerlos en una cárcel de los Estados Unidos. Estoy leyendo la página 148 y 49 del libro, su padre se queja con el señor Salcedo porque el fiscal de entonces de Grave no está resolviéndoles la posibilidad de un arreglo y dice, ¿Cómo diablos puedo sobornar a un hombre que conduce un viejo Volkswagen 1953? Usted dice que a usted le toca, cuando asume la dirección del cartel, manejar unos temas de relaciones políticas y de platas y administrativos, que usted no tiene que ver absolutamente nada con el negocio del cartel en la operación de narcotráfico. Cuando usted dice que tiene que manejar esas relaciones, pues no es difícil adivinar que usted tiene que manejar los políticos y las autoridades. En el libro mencionan mucho al fiscal de la época. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la verdad de esa relación entre ustedes y el fiscal de la época, que era el hombre que habría podido o que habría tratado de llegar a un acuerdo con ustedes? Entonces, en reuniones, en cartas que se enviaron, en emisarios que llevaban y traían razones. Al final con de Grave, ¿qué fue lo que pasó? Yo pienso que de Grave es un héroe nacional, un tipo que enfrentó una lucha frontal como el general Massa Marquez en contra de la mayor organización criminal de la historia de Colombia, el cartel de Medellín. Yo pienso que fue una época donde mi papá y mi tío desaprovecharon un momento histórico importante, donde para nadie es un secreto, el señor Saseo lo dice, muchas personas ya lo han comentado. Mi padre y mi tío fueron fundamental en la terminación del cartel de Medellín y en la dada de baja del señor Escobar. Yo creo que desaprovecharon un momento oportuno para someterse a la justicia. Pienso que hicieron muchas exigencias que el gobierno no podía cumplir y por eso dejaron ir esa gran oportunidad. Yo creo que en la vida, cuando uno deja de ir las oportunidades, ellas nunca vuelven, ¿no, Julio? ¿Es exagerado lo que dice el señor Rempel, que la fortuna de Miguel Rodríguez estaba en manos de Palomari y la vida de Miguel Rodríguez estaba en manos de Jorge Salcedo? Yo pienso que Jorge Salcedo, don Julio, es el jefe de seguridad de mi papá en los últimos cuatro meses antes de que lo capturen. Él mencionó a una persona ahí que sí era el jefe de seguridad, el que coordinaba todo, que se llamaba Mario del Basto. Don Mario del Basto es un mayor retirado del ejército, un héroe nacional que participó en muchas operaciones en contra de la guerrilla. Y el tipo fue, y creo que fue, la persona responsable de que mi papá no haya sucumbido ante tanto intento que hizo el señor Escobar por la vida de él. Muere Pablo Escobar, el primero en informarse de la muerte de Pablo Escobar, está documentado también en la versión del cartel, es Miguel Rodríguez. Es decir, la caída de Pablo Escobar la logra un bloque de búsqueda, pero no es un secreto que el cartel de Cali apoyó y eran los más interesados en acabar con Pablo Escobar. Celebran la muerte de Pablo Escobar. Hay fiesta, hay disparos y cobra el cartel de Cali uno de sus triunfos más importantes. 1993. El libro habla de una reunión en donde, como en cualquier mafia, hay un temita pendiente. La viuda de Escobar y los hijos. ¿Usted qué supo de esa reunión? Cuando todos reciben a la viuda de Pablo Escobar, le dicen que le van a respetar su vida, la de sus hijos, pero siempre quedó un interrogante. ¿Eso le costó una plata a la señora viuda de Escobar? No, don Julio, nosotros no somos mercenarios. Nosotros, cuando entramos en ese conflicto, fue porque era la vida de Escobar o la de ellos. Yo pienso que la viuda de Escobar y los hijos de Escobar están vivos porque mi papá y mi tío se pararon firmemente ante muchas otras personas que estaban interesadas en hacer justicia por sus manos. Porque no es un secreto de que existían los pepes y entre los pepes había muchas otras personas interesadas que Pablo le había hecho mucho daño de hacer un ejemplo con esa familia. Yo pienso que una decisión correcta por mi padre y mi tío fue decir, hasta aquí llegó este conflicto. Y si usted analiza, el señor Popeye, el señor Tomate y esas personas que estaban en la cárcel, no le sucedió absolutamente nada. El mismo hermano de Escobar está vivo. Porque en un momento dijeron, hasta aquí llegó este conflicto y se acabó. Y en ese momento ellos eran los que dictaban las normas dentro de ese mundo del narcotráfico, don Julio. Vamos a hablar de ese tema de la violencia en el cartel de Cali y la leyenda de que el cartel de Cali no era violento, que el violento era el cartel de Medellín. Pero antes quiero terminar con The Grave. Se habla de un aterrizaje suave, conversaciones secretas con el fiscal The Grave. ¿Cuál era el trato de ese aterrizaje suave y por qué se frustra? Es decir, ¿hasta dónde llega The Grave? ¿Quién habla con The Grave? ¿Y cuáles eran las reglas del juego para el trato? Yo sabía en intermedio, don Julio. Yo realmente no sé cuál era la persona que hacía este acergamiento. Simplemente se plantearon unas cosas por parte del gobierno y otras cosas por parte del cartel de Cali y no se llegó a un acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. Se decía que Gilberto Rodríguez iba a la cárcel y Miguel se quedaba por fuera. Eso era inaceptable. Yo pienso que fue un error estratégico de ellos no haber tomado ese momento histórico que se estaba viendo en el país, donde había una gratitud por parte del gobierno, por parte de la fiscalía, por parte de los mismos americanos, porque se había terminado con el señor Escobar. Y yo pienso que si hubieran tomado la decisión de someterse en ese momento, yo creo que no hubieran pasado tantas cosas y la familia Rodríguez no habría sufrido tantas consecuencias por esta persecución. Hubo una reunión de Gilberto y Miguel diciéndole a sus amigos del negocio que llegó el momento de entregarse y se pararon en una mesa en un hotel, no sé en cuál hotel, Miguel y Gilberto, y les dijeron, mire, es el momento de entregarse, ya todos han hecho suficiente dinero, nosotros también hay que entregar rutas, cerrar los negocios, colaborar con las autoridades y podemos salir de esto. ¿Esa reunión por qué se frustró? ¿Por los chiquitos? Sí, porque la gente no está interesada en terminar con el negocio. Ellos dentro del mundo en la cuestión, estos hombres ya tienen la fortuna y nosotros apenas la estamos haciendo. Y no quisieron, no quisieron dar un paso muy importante para terminar con este negocio, pero pues yo pienso que si se retiraban estos, aparecían otros, don Julio. Mientras esto sea negocio, podemos analizar de que... Simplemente si analizamos ese momento histórico, pienso que... Perdón, si estas personas hubieran hecho eso, hubieran aparecido otras, porque mientras esto sea negocio, don Julio, las personas van a seguir en el negocio. Si tú analizas, pasó Escobar, pasaron los Rodríguez, vino el norte del Valle, después siguieron los paramilitares y hoy quién sabe quién está en el poder y mañana esos no están y aparecerán otros. Compramos presidente, fue la primera expresión de su padre cuando se ganaron las elecciones por parte del Partido Liberal. Hay, pues, suficientes pruebas de que el dinero de ustedes entró a la campaña de Ernesto Samper y que eso lo eligió presidente. Están los documentos de los famosos maletines, los recibos, las conversaciones, lo que pasó con los principales políticos alrededor de la campaña, terminaron en la cárcel y siempre quedó una duda de quién sabía y quién no sabía. Yo quiero preguntarle por los políticos. Voy a comenzar con el tema de Eduardo Mestre. ¿Usted supo de esa reunión donde Eduardo Mestre va y le dice a su padre que el presidente de la República le manda decir que está con las manos atadas, que no puede hacer nada para frenar el bloque de búsqueda y que lo único que les pide es que no se dejen atrapar? Realmente, don Julio, yo no puedo dar fe de eso, no estuve en esa reunión. Considero que el señor Salcedo tampoco pudo conocer de eso porque dentro de sus funciones no estaba manejar ni conducir a nadie estas personalidades a los lugares donde estaba mi padre. Yo pienso que creo que eso no es verdad porque no pienso que ningún presidente tenga por qué pedirle disculpas a unos delincuentes. Yo pienso que eso es una fantasía del señor Salcedo para vender libros, don Julio. O sea que tampoco él pudo haber estado en la reunión donde a Carlos Alonso Lucio y a Ingrid Betancur les entregan 50 millones de pesos con Chepe, Santa Cruz y con su padre. Mire, don Julio, primero que todo, mi padre era el que entregaba el dinero. Chepe, Santa Cruz nunca entregó un solo peso a nadie porque esa no era la forma como funcionaba el cartel de Cali. El que manejaba esas relaciones era mi papá. Había una cuenta que llamaba L4 que estaba en las investigaciones y era donde los cuatro ponían el dinero y ahí salía el dinero que se daba. Yo pienso que el señor Salcedo no pudo haber estado presente en ese momento si es que esa reunión sucedió. Porque, vuelvo y le repito, él simplemente coordinaba que Pedro Pérez estuviera en esa esquina vigilando, pendiente de que no llegara el bloque de búsqueda o no llegaran los sicarios de escuadra a asesinar a mi padre. En ningún momento el señor Salcedo pudo estar presente en esas reuniones porque no era su función, don Julio. Esto era una estructura del cartel de Cali que había, cada persona tenía una función. Usted mismo está hablando que es una organización criminal de las magnitudes que usted habla. Entonces usted debe entender que cuando una organización es tan grande tiene que tener muchas personas para hacer diferentes funciones y dentro de las funciones del señor Salcedo no estaban conducir ni estar presente dentro de estas reuniones. ¿Su padre se reunió con Santiago Medina? Pues eso lo dice Santiago Medina, ¿no? Yo no puedo darse eso, don Julio, porque no estuve presente en esa reunión. O sea, usted nunca estuvo en una reunión donde Miguel Rodríguez estuviera con las personas de la campaña de Ernesto Samper. No, don Julio, yo vuelvo y le repito. Yo asumo algunas funciones dentro del cartel de Cali a partir de agosto del 95. Yo nunca, yo estuve alejado totalmente en los años 93, 94 de cualquier actividad que mi papá realizara. ¿Usted cree que Ernesto Samper sabía lo que estaba pasando en su campaña? ¿El dinero que le estaban inyectando para que le ganara Andrés Pastrana? No sé, Julio, yo pienso que eso ya es un tema totalmente documentado. El mismo Samper aceptó que los dineros entraron a su campaña pre-incidencia. Ya si entraron o no, eso solamente lo sabe él, mi padre y mi tío. Y yo pienso que están las memorias de ellos y de pronto algún día se sabrá o no se sabrá, ¿no? Eso ya depende de lo que piensen Gilberto y Miguel Rodríguez. Pero, don William, es que no hay discusión de que el dinero entró. Lo único que queda pendiente es determinar si el beneficiario supo o no supo. ¿Usted cree que su padre le entrega 6 millones de dólares a la campaña de un candidato y este no tiene ni idea? Es decir, ¿que entra a sus espaldas? No, vuelvo y le repito, don Julio. Eso solamente lo saben los protagonistas. Yo no fui protagonista de ese hecho y no puedo dar fe de él. Entonces, sería irrespetuoso y hablar de un tema que no conozco. Don William, ¿es cierto que también, como dice el libro, a la campaña de entonces entró plata del Señor de los Cielos? Es decir, de la conexión de ustedes con México. ¿Es cierto que el general de más alto rango de la época, el general Zúñiga, ¿tenía línea directa con su padre? ¿Era amigo de su padre? No sé, don Julio. Yo pienso que mi padre tuvo muchas relaciones dentro de la policía y del ejército. No sé si el señor Zúñiga estuvo entre esos. Yo pienso que él tuvo mucha relación en la guerra de Pablo con muchas autoridades. No sé si dentro de esa gente estaba el señor Zúñiga. ¿Usted nombró, según el libro, a una persona muy cercana a usted, Juan Carlos Delgado, cuando usted asume el espacio de su padre en el cartel? ¿Usted nombra a ese señor Delgado porque usted comenzó a desconfiar de Jorge Salcedo? Es Juan Carlos Delgado, que él le decía a Darío, la persona que se acerca a mí, porque teníamos una amistad a través de Óscar Echeverry, el tipo había sido amigo de Óscar en la infancia, y llega al cartel de Cali y asume ser el segundo de comunicaciones del señor Salcedo. Entonces Darío comenzó a dudar de Salcedo y me lo transmitió. Me dijo, mire, William, es que hablar con su papá en ocasiones es muy difícil, pero yo veo cosas muy raras en este señor. Entonces le dije, pues, vamos a ver, Darío, esperemos a ver la oportunidad, porque usted debe entender que yo no me reunía muy frecuentemente con mi padre por cuestiones de seguridad de él. En ese momento estaba todo el bloque busca detrás de él y de mi tío Gilberto y de don Chepe Jantacruz. Entonces era difícil vernos. Entonces ahí nace la duda del señor Salcedo. Don William, usted ha dicho que ustedes se distinguían del cartel de Medellín porque no eran violentos. El libro tiene documentados varios hechos violentos, pero hay uno, hay uno o dos que le quiero comentar. El de Palomari. Usted, según el libro, da la orden, la orden que recibe de su padre y de su tío de matar a Palomari. Palomari fue el gran traidor porque entregó toda la contabilidad a las autoridades norteamericanas, no colombianas, ya que Palomari tampoco confiaba en la policía colombiana. Entrega todas, todos los recibos de todo el manejo de la campaña en donde están, por supuesto, los políticos y los policías. Y hay una orden, contratan un sicario y hay que matar a Palomari. El señor Salcedo en el libro dice que Palomari se salva milagrosamente, el sicario aparece muerto, pero la que sí no se salva es la esposa. ¿Usted reconoce que su padre dio la orden de asesinar a Palomari? No, eso no es así. Mire, Palomari entra en la clandestinidad como un año antes de que mi padre es capturado. Mi padre controlaba todos los movimientos del señor Palomari, sabía dónde estaba, le puso los abogados. ¿Por qué no lo asesinó si lo tuvo en las manos? Entonces es como irrisorio pensar de que, y esa era la persona, sabía que era un problema de poder, ¿por qué no lo mató en el momento que lo pudo matar? ¿Por qué esperar a caer preso para hacerlo? Yo creo que no es lógico. No es lógico lo que dice el señor Salcedo. Él se olvida de una declaración que dio ante la fiscalía después de que se entregó a las autoridades con respecto a la muerte de la señora Gladys Patricia Palomari. Él dice que el que ejecutó eso fue el señor Yusti. Resulta que el señor Yusti muere tres o cuatro días antes de que esta señora presuntamente desapareciera. Pero ya cuando se da cuenta de su error, entonces ahora cambia su versión. Entonces, pues hay que ser serio cuando uno da una versión, no cambiarla, don Julio, a su amaño. Yo pienso que, como se lo comenté la vez que nos reunimos aquí en Miami, uno de mis mayores retos cuando me sometí a la justicia americana fue demostrar mi inocencia de ese hecho. Lo hice y esto usted se lo puede preguntar al señor Escaseroski y lo que le estoy diciendo es mentira. Si yo no le hubiera demostrado a las autoridades americanas que yo no tuve nada que ver en ese homicidio, si es que se dio de la señora Gladys Patricia Palomari, pienso que no estaba aquí contando esta historia, Julio. Estaba haciendo 30 años de cárcel en una cárcel americana. ¿Usted dice que el cartel de Cali no dio la orden de matar al señor Palomari? Pues don Julio, si la dio, ¿por qué no se murió? Vuelvo y le repito, un hombre que es capaz de acabar con Pablo Escobar, darle baja a Pablo Escobar, no iba a ser capaz de asesinar a una persona que tenía en su mano. Yo pienso que es ilógico decir una cosa de esas. ¿Cómo que yo lo tengo en la mano? ¿Por qué lo dejo ir? Sí, es que vuelvo y repito, mi papá cayó en agosto 6 del 95 y tuvo a Palomari más de un año escondido bajo sus manos. Entonces yo pienso que es ilógico que digan que él lo quería asesinar. ¿Por qué lo quería asesinar? ¿Por qué no lo asesinó cuando tuvo la oportunidad, don Julio? Yo pienso que no es lógico que... Y Palomari lo más pronto sabe. Yo pienso que Palomari sabe que mi papá siempre lo protegió. Bueno, pues el libro dice que quien protegió a Palomari fue el propio Salcedo, ayudándolo a salir con él hacia los Estados Unidos en un avión de la DEA. Ahora le pregunto sobre otro personaje que, según el libro, mandó a asesinar el cartel de Cali. Claudio Endo, esposo de una mujer muy bella. Claudia Escobar, a quien después su padre obligan a que le reconozcan sus propiedades. En la mafia, una vez matan a una persona, le quitan las propiedades. En este caso, a Claudia Escobar le respetaron sus propiedades. ¿Quién era Claudia Endo y qué tuvo que ver el cartel de Cali con la muerte de Claudio Endo? No sé, don Julio. Yo vuelvo y le repito. Si eso sucedió, eso fue antes de que mi papá cayera preso. No reconozco qué sucedió en ese hecho. Sí sé que mi papá tuvo en un momento una relación con esta señora y le ayudó a recuperar unos bienes. Eso sí es verdad. Don William, vamos al bloque de búsqueda. El bloque de búsqueda tiene muchos episodios que ya se han publicitado de todo lo que manejó el cartel de Cali con el bloque de búsqueda. ¿Usted reconoce que el Capitán Buitrago era el hombre que llamaba y contaba antes de los allanamientos? Pues esa pregunta hay que hacérsela a mi padre, don Julio. Realmente no sé, voy a decirle, repito. No, no, ahí sí hay que hacérsela a usted. Le digo por qué. Porque los agentes que estuvieron en la primera frustrada operación de captura de su padre fueron consultados por el autor. Usted sabe que había dos agentes que eran los que dirigían esto, o tres, que eran Mitchell, Feistel y Salame. Según el libro que reporta que habló con ellos, Salcedo les informa de que Miguel Rodríguez está en un apartamento. Entran a buscarlo a ese apartamento. Una operación con colombianos y con norteamericanos. Había un partido de fútbol. Se cansaron de buscar en el apartamento y no encontraban. Inclusive ya el general Serrano estaba en Cali esperando la notificación de que ahí estaba Miguel. Usted estaba en una panadería. En esa panadería, a la que usted iba mucho con varias personas del cartel, ahí estaba Salcedo. Salcedo, mientras tanto, llamaba a los norteamericanos para decirles por dónde buscar. Ante el desespero, oígame esta historia, don William, y esta historia es con usted en la panadería. Ante el desespero de esos señores, el señor Salcedo les dice que en un sitio específico están los famosos maletines con documentos que siempre se movía Miguel. Encuentran los maletines y después van al baño al que les faltaba y comienzan a sospechar de ese baño porque el baño siempre estaba sucio. El señor Buitrago se encargaba de que el baño estuviera sucio para que a los de la DEA les diera un poco de asco meterse detrás de ese inodoro. Eso creó la sospecha, comienzan a taladrar, encuentran la bala de oxígeno, el taladro llega a herir a su padre, después encuentra la camisa con sangre, pero en el momento en que ya lo van a capturar, aparece un señor de la fiscalía, un fiscal seccional, cierra la puerta con una máquina de escribir, levanta un acta y logra que el operativo se cancele, estando su padre allá adentro. Todo esto sucede porque alguien del bloque de búsqueda contaba y ustedes se movían con la fiscalía seccional. En ese momento, usted no estaba en la universidad, don William, usted estaba en una panadería con todo el grupo suyo de seguridad. Yo no estoy desconociendo... Usted me hizo una pregunta que si yo conocía al señor Buitrago, yo le entiendo que no lo conocía. Del hecho que usted me está diciendo, le podía hablar, pero de que yo conocía al señor Buitrago, eso no es verdad. Si usted quiere hablamos del hecho de... Listo. ¿Cómo logran ustedes dar esa operación cuando ya su padre estaba prácticamente en las manos de las autoridades? Mire, don Julio, eso como lo dijo el señor Salcedo, él fue una operación planeada por él, entregó el sitio exacto donde estaba mi padre, caen las autoridades, él se alcanza a meter en una caleta que tenía, no entiendo cómo el señor Salcedo puede decir que él dio la ubicación de los maletines y es que él mismo reconoce en el libro que él no conocía el apartamento, él simplemente conocía el sitio, el edificio donde estaba mi padre, él no sabía cuál era el apartamento. Entonces, pues hay que analizar bien la versión. Entonces, ¿qué pasa, don Julio? Ellos siguen la operativa, mi papá dura como 18 horas en esa caleta. Sí es verdad que yo estaba en la panadería, porque me llamó el señor Delgado, no era un sitio que yo frecuentaba, porque podía entender que por mi seguridad no podía estar en sitios públicos muy seguidamente. Me reúno con el señor Delgado, hablamos del caso, el señor Salcedo llega, sigue el operativo, sigue el operativo, mi papá está adentro, viene el desespero de la gente que está adentro. No teníamos información de lo que estaba pasando. Nos produce mucha sospecha la ida y venida del señor Salcedo. En un momento yo le digo, Darío, mira Darío, ¿por qué no hacemos una cosa, cambiémosle la versión a este tipo a ver qué pasa? Le gusta que como a las 6 de la tarde le cambiamos la versión al señor Salcedo y le decimos, ya él salió, él logró escaparse. Entonces el tipo se transforma, se queda un rato, después se va y como a la hora el grupo de búsqueda se va del lugar. En ese momento mi papá sale de la caleta y como a la hora vuelve el señor Salcedo, en ese momento que llega el señor Salcedo como mi papá nos llama al celular, hablamos con él y me obliga a que le ponga el señor Salcedo el teléfono. Cuando el señor Salcedo coge el teléfono se da cuenta que mi padre sigue en el sitio, vuelve y se va y como a la hora vuelve y cae el grupo de búsqueda por segunda vez mi papá vuelve y se esconde en la caleta. Nunca pudieron llegar a la caleta porque él no conocía el apartamento, don Julio. Él no sabía dónde estaba mi papá metido. Si era en el baño porque después se dan cuenta, pero nunca encontraron ese sitio. La caleta era también hecha que era imposible detectar. Entonces, pues, el señor Salcedo da su versión, don Julio. Usted le puede creer a él o me puede creer a mí. Eso ya depende de lo que usted quiera o lo que los oyentes quieran. No, es que muestra que usted se pone muy bravo por lo que ha sucedido. Planean la famosa discusión en la discoteca de Genaro a donde llega él sin estar invitado porque usted no lo invita. Pero sí hay un reclamo sobre Buitrago. Dice que hay un reclamo suyo de que Buitrago no funciona y hay una conversación telefónica suya con Buitrago. Eso no es verdad, don Julio. Mi papá sale de ahí como a la una de la mañana porque ellos vuelven y se cansan de buscarlo y no lo encuentran. Pues dejan cuatro personas en la puerta del edificio y mi papá se vuela por encima de la tapia del edificio y sale caminando porque eso era un edificio incrustado en una montaña. Entonces mi papá logra con el auxilio de uno de sus de unas personas de que una de los ayudantes de mi padre que se llama Castillo logra subirse esa tapia y cae al otro lado y sale caminando porque era una como una especie de montaña que caía más adelante una vía. Así es que mi papá logra evadir. Lo que cuenta el señor Salcedo pues no no es cierto, Julio. Unas partes de un cierto otro no, él acomoda su versión a lo que él quiere dar y a lo que él quiere vender y eso fue lo que él le vendió a las autoridades americanas. Señor Rodríguez, ¿usted nunca tuvo que ver con pagos a políticos ni a policías? Eso, don Julio, está en mi memoria y pues ya las tengo escritas, algún día pronto las publico. Le repito, no le pregunto por nombres porque usted no los quiere publicar, usted sí fue el encargado de sobornar políticos y policías. Ese fue mi delito, don Julio, por eso hice cinco años de prisión en los Estados Unidos por obstrucción a la justicia, eso es lo que hace una persona que obstruye la justicia en el territorio americano. Pero no, no lo entiendo porque su delito es en Colombia, no es en Estados Unidos, es decir, ¿qué le importa a una autoridad norteamericana que usted compre un político? Usted debe entender cuál era mi papel, mi papel era ese. Entonces, cuando usted está en una conspiración está la persona que hace la droga, el que la envía, el que la vende y el que auxilia. Yo auxilie a que esta organización criminal siguiera a flote. Entonces, ese es mi delito y por eso tuve que venir y cumplir una pena aquí en los Estados Unidos. Hay una leyenda sobre también la manera como disminuyó su pena. Usted estuvo mucho tiempo corriendo en Colombia y decidió llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y pagar su pena. ¿Hasta dónde en ese acuerdo con los Estados Unidos se comprometieron sus relaciones con su tío y con su propio padre? Es decir, ¿hasta dónde usted terminó por cuenta del arreglo enfrentado a ellos? Mire, Julio, yo corrí durante cuatro años porque no quería tener la conciencia que mi papá fuera extraditado a los Estados Unidos por culpa mía. Afortunadamente, el caso que se le abre aquí en la Florida yo no tuve nada que ver. Yo esperé pacientemente por más de cuatro años a que ellos trataban de resolver mi problema no lo hicieron porque pensaban de pronto presionar a muchos políticos los cuales tenían relaciones para quedarse en Colombia. Desafortunadamente las elecciones las gana el señor Uribe, persona que no tenía ninguna relación con nosotros y ellos son extraditados acá. En el momento que mi padre lo sube en el avión, don Julio, yo tomé la decisión que ya había cumplido como hombre ya tenía que buscar un arreglo para mí para tratar de darle un futuro a mis dos hijas y a mi mujer y así todo esperé más de ocho meses a que mi papá tratara de lograr un acuerdo no lo hizo pensó presionar al gobierno americano para tratar de lograr un mejor acuerdo para él no lo pudo hacer y pues yo pienso que uno tiene que aprovechar las oportunidades de don Julio si no las aprovecha uno no se le vuelven a presentar y yo tomé la decisión de entregarme aceptar mi responsabilidad ante las autoridades americanas y de aquí estoy don Julio libre gracias a Dios pero William una pregunta sobre ese mismo tema usted cuando dice que él presionó para un arreglo que lo beneficiara a él esa presión para ese arreglo de él lo perjudicaba a usted es decir ustedes terminaron enfrentados por quien lograba el mejor arreglo no no Julio simplemente cada cual busca él busca un beneficio en común según él lo que decía él para toda la familia yo pienso que era una estrategia equivocada porque cuando ellos llegan aquí el caso era muy débil don Julio usted tiene que entender que este caso se debía en dos antes del 97 y después del 97 antes del 97 tenían las pruebas del mundo tenían 40 testigos lo que sea de todas las actividades y listas que ellos realizaron en este país pero después del 97 era más complicado porque realmente ellos mermaron por lo menos dejaron de enviar cocaína a los Estados Unidos siguieron viviendo dentro de este negocio siendo una imagen pero no se dedicaban al negocio del narcotráfico entonces cuando ellos llegan aquí a los Estados Unidos el negocio era muy débil pero el señor Ikskazeroski muy hábilmente comenzó a coger testigos claves de personas que tuvieron relación con ellos directa e indirectamente de pronto con dineros o algo y armó el otro expediente entonces entre más tiempo pasaba más se debilitaban ellos porque el gobierno americano no se fortalecía más entonces esa era la discusión mía con ellos yo les decía arreglemos lleguemos a un arreglo para salvar la familia ellos seguían esperando y pensando de que pronto si esperaban podían lograr un mejor acuerdo yo creo que no creo que el acuerdo que hicimos fue malo al final la familia el mío es muy bueno pero el de mi familia no es bueno porque si usted analiza están presos en Colombia por por los mismos hechos que ya fueron discutidos aquí en los Estados Unidos usted acaba de decir una frase que me llama la atención señor Rodríguez sobre el tema de la política los manejos políticos usted dice llegó a la presidencia Uribe lamentablemente y los extraditó con ese candidato no teníamos relación ¿quiere decir que ustedes tenían relación con otro candidato? no 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 teníamos pero don Julio aquí no es un secreto de que mi papá tenía muchas relaciones y se movió en el ámbito de la política entonces él trató de pronto con esas relaciones tratar de lograr quedarse en Colombia y pagar la pena en Colombia yo sabía que eso no iba a suceder yo sabía que nos iban a extraditar yo sabía que este proceso iba para adelante porque era un objetivo uno va al gobierno americano tenerlos a ellos en la cárcel esa fue siempre la diferencia que tuvimos entre ellos y yo yo esperé cuatro años para darle tiempo a ellos como hombre como hijo como miembro de familia que buscaran el mejor acuerdo para ellos que a lo mejor no hubiera sido el mejor acuerdo para mí porque en el momento que ellos logren quedarse en Colombia yo había tenido que hacer 30 años don Julio don William ¿por qué no le ponemos a esto nombre y apellidos? ya usted explicó hasta dónde llegaban sus relaciones pero por lo que usted acaba de contestar es evidente que ustedes se sentían más tranquilos por las relaciones que tenía su padre por la plata que le metieron a una campaña que el presidente de Colombia hubiera seguido siendo Ernesto Samper quien nunca los habría extraditado porque hacía parte del acuerdo es decir los persigueo no pudo parar el bloque de búsqueda los encerró en unas cárceles en Colombia pero con Ernesto Samper o con Horacio Serpa no los habrían extraditado y ese era el negocio eso no sabemos don Julio porque si usted analiza durante la presidencia del doctor Samper las mayores leyes en contra del narcotráfico fueron aprobadas le puedo hablar de la extradición le puedo hablar de la ley de extinción de dominio de la ley de laos activos pero William pero eso fue por la coyuntura lo que pasa es que en ese momento no existía la herramienta para extraditar a nadie porque no había extradición en Colombia por eso es que puede tener muchas iniciativas legislativas de cambiar todo lo que usted nos está diciendo pero eso no tuvo ningún efecto porque no había la voluntad es decir con Ernesto Samper no había peligro de que los extraditaran y ese era ese era el pacto es que vuelvo y le repito usted tiene que analizar el momento histórico en ese momento no existía extradición cuando se aprueba la extradición es una extradición que no es retroactiva entonces el señor Samper no podía yo no soy amigo del señor Samper ni soy tanto devoción del señor Samper pero yo pienso que durante la presidencia del señor Samper los americanos consiguieron más que en la presidencia de cualquier otro presidente en contra del narcotráfico Don William ¿qué ha pasado con su familia? Don Julio mi familia pues es un proceso muy complicado es un proceso que lleva más de 20 años discutiéndose para nosotros no existe la prescripción para nosotros no existe el debido proceso para nosotros no hay doble juzgamiento porque pues si usted usted más que nadie sabe que aquí se dio un acuerdo donde seis personas de mi familia aceptaron entregaron la mayoría de los bienes que teníamos y pues un juez de la de americano dio una sentencia donde los condenaba por lavado activo y y pues se comenzó un acuerdo que Colombia nunca cumplió los americanos han cumplido un ciento por ciento del acuerdo los colombianos no han no han cumplido ese acuerdo porque no sé qué intereses Don Julio económicos o políticos hay para que no se no se no se haga justicia ¿y cuáles pueden ser esos intereses políticos o económicos para que no se haga justicia? No sé Don Julio eso no sé no nos explicamos por qué seguimos con este con este con este con este drama yo pienso que esto ya debe ser un final ya necesitamos un final para que muchas personas recuperen su vida como usted mismo lo dijo hay muchas personas que nunca hicieron absolutamente nada su único delito es ser hijo sobrino o hermano de Miguel de Alberto Rodríguez entonces yo pienso que ya hay que tratar de darle una solución a esto para bien o para mal pero no podemos seguir con este desgasto Julio son más de 20 años luchando jurídicamente para resolver este caso ya que lo definan para bien o para mal pero que lo definan y que por favor apliquen la ley como se tiene que aplicar Don William usted dice que tiene todos los datos de a quien le giró plata en el mundo de la política y de las autoridades precisamente para proteger a la organización y que eso está en sus memorias esas memorias que son una película un libro o un documento póstumo no Julio póstumo para que ya esperemos a ver Don Julio yo pienso que yo analizo que por lo menos ya me cansé de que tanto mercenario de la pluma Don Julio saque provecho del pellejo de los Rodríguez aparecemos en más de 15 libros donde cada cual cuenta su historia a su manera yo pienso que ya es hora de que alguien realmente cuente alguien que realmente sabe como la historia cuente esto hoy aprovecho para a través de su programa que es tan escuchado a nivel del mundo poner en subasta estas memorias a ver a quien le interesan Don Julio si pero va a contar cosas porque es que usted tiene una memoria que la maneja discrecionalmente y lo debemos respetar su memoria depende en su libro si están los nombres aquí al aire no se los oigo claro que están en el libro Don Julio están ahí porque entonces que valor tendrían pero esperemos a ver si cumplen con las expectativas que yo quiero Don Julio y si no pues moriré con con mis memorias de pronto sería más inteligente hacerlo así una última pregunta señor Rodríguez si sus padres su tío les tenían prohibido como le dije al comienzo acercarse a la organización usted ya nos explicó por qué termina en la organización ¿cuál momento se arrepiente usted? es decir usted tiene otros hermanos y otros primos que nunca pusieron un pie en la oficina de su papá o se reunieron con unos gángsters o estaban pendientes de comprar policías de comprar políticos o de comprar presidentes ¿en qué momento usted dice aquí la embarré si no hubiera hecho esto no estaría en estas yo pienso don Julio que un momento trascendental para mí fue el atentado yo pienso que ese atentado me aterrizó comprendí en el mundo en que estaba y los peligros que estaba corriendo en ese momento tomé una decisión de irme al exterior con mi esposa y mi hija porque en ese momento tenía una sola hija y pues desafortunadamente me abren un indamen aquí en los Estados Unidos y no puedo irme yo pienso que don Julio que cometí muchos errores tratando de ayudar a mi padre tratando de luchar para que mi familia tuviera una oportunidad desafortunadamente me equivoqué y pues lo pagué yo pienso que he pasado por todas don Julio he sido avaliado he sido perseguido he sido encarcelado estar en una cárcel en los Estados Unidos no es fácil es un régimen duro disciplinariamente estuve más de un año en el hueco no es fácil don Julio yo pienso que tomé el camino equivocado hoy estoy hoy estoy más tranquilo estoy feliz estoy viviendo algo muy especial con mis dos hijas desafortunadamente no estuve con ellas durante más de nueve años casi pierdo una mujer que vale oro que es mi esposa que me esperó durante más de nueve años y pues yo pienso don Julio yo pienso que los hombres tenemos que aceptar nuestros errores me equivoqué espero y quiero por lo menos decir esto de que las personas que piensan que esto es fácil no yo pienso que este negocio no tiene sido dos caminos don Julio una tumba o una cárcel entonces yo pienso que si la gente es inteligente debe tratar de coger otro camino yo me equivoqué no no pensé en un momento por juventud por como dice mi esposa pues el complejo de superman que tenemos los hombres en un momento de queremos importantes y hacer cosas coger caminos equivocados que que creo que no conducen a ningún lado don Julio Fernando Botero gerente de la campaña y el hombre que estaba desesperado al ver que podía perder las elecciones aceleró todo ese proceso de recaudar los dineros con ustedes a través de Santiago Medina y de los políticos que usted tiene en su memoria y en su libro después Botero dijo que Ernesto Samper sabía todo que se lo había contado todo después el presidente Samper dijo que él no sabía nada que no podía negar que había sucedido pero que el que sabía era Botero y además que Botero se había quedado con una plata para él ¿a quién le creemos don William? pues no sé don Julio eso ya son los oyentes los que tienen que tomar esa decisión yo pienso que este es como digo un tema demasiadamente trillado por eso es que a mí este tema me produce como una especie como de enojo porque como se ha hablado tanto de esto don Julio si entró o no entró y el problema de Colombia don Julio es que cuando alguien no quiere asumir la responsabilidad siempre habla que voy a mi espalda entonces yo pienso que Colombia no está preparado don Julio para la verdad en Colombia vivimos en una constante situación de que se maneja una corrupción absoluta en todos los organismos tanto estatales como como departamentales como nacionales entonces yo pienso que cuando tengamos conciencia del mal que hace la corrupción pienso que todos deberíamos de hablar y contar y contar lo que sabemos mientras tanto yo pienso que es en vano uno salir a decir un nombre a otra persona porque lo primero que van a decir ah pero lo dice ese delincuente como le van a querer a ese delincuente entonces pues entonces aparecen unos defendiéndolos y otros atacándolos entonces mientras no tengamos una conciencia don Julio de que todos nos inseremos y contemos la verdad y comencemos de cero yo pienso que Colombia va a seguir igual porque el mayor problema que tiene nuestro país es la corrupción no es el narcotráfico no es la subversión es la es ese delito porque esa es la madre de todos porque si no hay oportunidades y se roban la plata de la salud de la educación pues hay que buscar una forma de alimentar a sus hijos don Julio don William usted acaba de decir como le dije que ganó Uribe desafortunadamente porque no tenía relación con ustedes a usted no le parece que lo que acaba de decir es muy grave es que ustedes habrían preferido que ganara la presidencia el candidato del partido liberal no porque no solamente era un candidato don Julio había varios yo no estoy yo en el momento dije eso esas palabras las está poniendo usted yo lo que dije era que Uribe no tenía ningún compromiso con ellos don Julio usted dijo desafortunadamente porque desafortunadamente porque no teníamos relación con ellos una última pregunta don William que me parece pertinente y me la sugieren desde Cali capturados los Rodríguez desaparecido usted comienza la desbandada y por supuesto así como ustedes acabaron con Cali el norte del valle acabó con ustedes usted en la clandestinidad intentó hablar con los nuevos jefes es decir con don Diego con jabón con el norte del valle tuvo alguna reunión con ellos no don Julio yo tuve yo cuando estuve prójigo no le salía absolutamente nada yo vi una vida totalmente disciplinada porque era la única forma de no ser capturado yo tuve relación con el señor Hernando Gómez y con en ocasiones con el señor Varela reuniones para cuadrar muchos malentendidos porque siempre el señor Varela tuvo una cierta prevención en contra de nosotros y fue el señor Hernando Gómez el que siempre nos ayudó y solucionó varios inconvenientes que se presentaron dentro de la candestinidad no tuve ninguna reunión con esa gente don Julio yo vi una vida totalmente disciplinada aparte porque yo sabía el agua que me movaba don Julio por mí estaban dando 3 millones de dólares y me querían porque yo era el puente para traer a mi papá y a mi tío a los Estados Unidos ser William Rodríguez gracias por su tiempo por